Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a No Solo Fútbol 360, el programa en el que les vamos a presentar la agenda deportiva de Burgos y provincia para este fin de semana. Hablaremos de baloncesto, de fútbol y de balonmano. ¿Están listos? Comenzamos. En baloncesto, el Hereda-San Pablo se va a volver a medir por segunda vez en esta semana al Lenovo Tenerife en el Coliseum después de su victoria en la Basketball Champions League. El que no tendrá jornada será el Tizona Universidad de Burgos, que tendrá que esperar una semana más para iniciar la segunda fase del Aleboro. Sí que competirá el Servigestel Cid, que se desplazará en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas a la pista del Mideva-Extremadura. Hereda-San Pablo se volverá a ver las caras este fin de semana con el Lenovo Tenerife. Los azulones quieren repetir el resultado del choque del martes, en el que pasaron por encima de un rival que les había ganado sus dos primeros envites y con el que se van a ver más veces. El duelo que se jugará de nuevo en el Coliseum un poco tendrá que ver con el de Champions. En el equipo azulón creen que los insulares afrontarán el partido quizás con algo más de intensidad, pero como si fuera un encuentro más. Eso depende de ellos. Sí que podrían salir aquí con un poquito más de agresividad, de dureza que lo que hicieron. Es normal, pero bueno, ellos seguro que preparan el partido como cualquier otro, siguiendo un poquito nuestra línea, pero bueno, vamos a ello. Ellos también irán a todos, así que será un partido nuevo. Las bajas por COVID-19 obligarán a algunos jugadores burgaleses a tener que dar un pasito adelante para suplir esas ausencias, algo que se hizo bien durante el primer brote que sufrió la plantilla. La primera vez que salimos, bueno, salió algún positivo, pues salimos bastante bien de la situación, pues hubo jugadores que dimos un paso adelante porque sabíamos que bueno, juegas más minutos, tienes más responsabilidad y se nos dio bien. Bueno, vamos a intentar hacer lo mismo, con la misma filosofía que la primera vez y a ver si nos salen las cosas bien también. El partido ha visto retrasado su horario por el positivo de Dejan Kravic hasta el domingo a las 11 y media de la mañana por la realización del test de refuerzo a los integrantes de ambos equipos. El Tizona Universidad de Burgos deberá esperar a la semana que viene para conocer el calendario definitivo y a sus rivales en la lucha por la permanencia en la Leboro. La composición final se conocerá cuando ICG, Forza y Eida recuperen sus tres encuentros aplazados por un brote de COVID. Los catalanes jugarán sus partidos en un espacio de tiempo muy breve después de haber salido del confinamiento. En función de los resultados se sabrá quién acompaña a Real Murcia Canoe y Levitec Huesca como rivales de los pupilos de Lluís Riera que pasarán con una sola victoria. Comenzarán su maratón visitando al Levitec Huesca para jugar posteriormente el domingo en el Barris Norte ante el Girona. Para terminar la terna de envites, los pupilos de Aranzana se han visto obligados a jugar el lunes en Madrid frente al Real Canoe. En la escuadra hilerdense hay un enorme malestar por esta decisión y han solicitado que ese choque se juegue el martes. En fútbol, el mirandés vuelve a jugar en fin de semana después de dos semanas consecutivas haciéndolo el lunes. No lo tendrá fácil el equipo que entrena José Alberto López, que recibirá en Anduba la visita de uno de los grandes de la liga, el Real Club Deportivo Español. El arquitecto de los éxitos de los últimos tiempos del mirandés seguirá en la entidad rojilla. El club ha confirmado la renovación de su director deportivo Chema Aragón para las dos próximas campañas. Un acuerdo que ha sido sencillo gracias a la buena predisposición desde ambas partes para continuar vinculadas. Ha sido un acuerdo fácil, puesto que Chema tenía en su momento intención de permanecer en el club, como ya habíamos. Por eso ha sido una cosa que no nos ha preocupado. Tiene contrato hasta junio, como sabéis. Y bueno, ya finalmente ya hemos cerrado el acuerdo, por decirlo de alguna manera, para las dos próximas temporadas. El Valle Isoleta no ha valorado la posibilidad de crecimiento de la entidad y de él mismo como director deportivo como algo clave para mantenerse a orillas del Ebro. La duda que le queda a una persona cuando llevas tres años en un sitio, haciéndolo bien y saliendo las cosas bien, si tienes un margen de mejora, si puedes mirar más hacia adelante y que el club y tú podáis progresar. Bueno, hemos hablado, creemos que hay tiempo, hay margen, que creo que podemos seguir creciendo de la mano, tanto el club como yo. Y bueno, esa es la idea principal que por supuesto hace que uno se lo piense. Aparte de encontrarte muy a gusto aquí, en primera persona con el presidente, con Alfredo, con el grupo de trabajo que uno tiene directamente en la dirección deportiva o con el resto de compañeros del club. Su labor en los despachos le había colocado en el foco y el hecho de acabar contrato en junio le hacía una figura codiciada. Sin embargo, Chema no ha prestado atención en ningún momento a esos cantos de sirena. No me distrae tan fácilmente, se lo decía Alfredo, los cantos de sirena de fuera o el ruido o el humo. Entonces creo que lo que procede es hablar de nosotros, del mirandés, de intentar todos juntos hacer y armar el bloque más fuerte posible y bueno, el día que alguien me quiera ya saben dónde estamos, pero eso es lo menos importante ahora mismo. En lo estrictamente deportivo, los chicos de José Alberto López tratan de dejar atrás la derrota encajada en Alcorcón y se mentalizan ya para la complicada visita del español. El técnico asturiano tendrá las bajas seguras de Víctor Gómez y Moja de Zarfani, cedidos por los periquitos y con la cláusula del miedo en sus contratos de cesión que les impedirá alinearse ante su club de origen. Curiosamente, el tercer jugador del plantel mirandesista que llegó a Andúba desde el español sí podrá jugar. Alex López rescindió su contrato con los españolistas y llegó libre en el mercado invernal. El equipo de Vicente Moreno no llega en su mejor momento. Tras estar toda la campaña en zona de ascenso directo, su empate en casa ante el Oviedo y el triunfo de la Almería en Girona les ha hecho caer a la tercera posición, hecho que comenzará el sábado a las 9 de la noche. En Balomano, en la Liga Sobal, de nuevo, no vuelve a haber competición, en este caso por los compromisos internacionales de la selección española. Tampoco saltará la pista este fin de semana el UBUS San Pablo, que ya conoce contra quién y cuándo comenzará su fase de ascenso a la Liga Sobal. Los burgaleses, los dirigidos por Nacho González, que por cierto ha renovado su contrato por un año más, saben que arrancarán la próxima semana ante el Vestas, Alarcos, Balormano, Ciudad Real. El UBUS San Pablo ha querido demostrar su confianza en el proyecto actual y ha renovado una temporada más el contrato de Nacho González. El técnico vallisoletano seguirá capitaneando un equipo que va en continuo crecimiento. Es un buen momento también para confirmar un poco nuestra unión de cara al futuro, para reafirmar el trabajo que se viene realizando y lógicamente pues muy agradecido a la directiva por la confianza depositada en mí, no solamente ahora, sino estos años un poco para estar al frente deportivo del proyecto y bueno, pues también a toda la gente, los jugadores y todos los colaboradores y cuerpo técnico, que al final yo creo que yo soy un poco la cabeza visible, pero esto es un trabajo de mucha gente para haber podido llegar hasta aquí y sobre todo pues el recorrido de esto ya más de dos años, dos años y medio, que yo creo que es un recorrido excelente y un recorrido de crecimiento y nuestro objetivo y nuestra ambición es que vayamos creciendo cada vez más y sigamos un poco en esta misma línea. El club ha ido dando pasos agigantados en su desarrollo. Aún le falta algo de madurez, pero se puede pensar que respondería si se consigue el salto a la sobal. Quizá eso es lo que más nos falta, yo creo que es algo en lo que este año hemos ido dando pasos hacia adelante corriendo a una velocidad grandísima, entonces bueno, pues hay que tener cuidado de no tropezar. Yo creo que el equipo está dando pasos en esta madurez grande, el club también está dando pasos a nivel de madurez, pero es cierto que el paso a sobal es un paso inmenso, entonces es un salto muy muy grande, yo lo he vivido y ese salto es grande, pero creo que el club podría estar preparado para ese paso que bueno, todavía queda mucho. Los sidianos han conocido esta semana su clasificación de partida en la segunda fase de la competición. Las primeras jornadas pueden resultar clave para el devenir de la pelea por el ascenso. Partimos en una posición intermedia, muy cerquita de la posición de ascenso, que como decimos pues está a solo un punto y por lo tanto con muchas opciones o con opciones intactas de hacerlo. En ese sentido pues será importante estas dos, tres primeras jornadas para ver si realmente, primero para ver el nivel de los grupos, si son parejos o no son parejos y después las opciones reales de cada uno de los equipos. El hecho de que los burgaleses disputen por primera vez este tipo de competiciones tiene su vertiente negativa y también positiva. Para nosotros tiene una parte buena y esta parte negativa que quizá pues eso, somos muy novatos y los jugadores no tienen esta experiencia en este perfil de partidos. La buena es que al final vamos con la máxima ilusión porque todo es nuevo. Entonces cuando todo es nuevo, cuando vas a jugar a una pista nueva, cuando juegas una competición diferente, cuando nunca has estado en esta situación, pues al final siempre es muy ilusionante. Entonces nosotros tenemos que coger esa baza de la ilusión y hacerla nuestra. Nosotros estamos seguros que a un partido de tensión, a un partido tradicional, por así decirlo, nuestras opciones disminuyen drásticamente. Ahora a intentar imponer la forma en la que jugamos, ahora a disfrutar, a tener la máxima ilusión por ello. En ese perfil, ahí nosotros es donde tenemos opciones y tenemos que intentar llevar todos los partidos a ese terreno. En esta lucha en el seno del conjunto burgales tienen claro que no estarán de meda comparsa, pero se centran en ir creciendo poco a poco en su trabajo diario. Desde el principio teníamos muy claros que nosotros no queremos pasar y tenemos claro que no queremos pasar esta fase de ascenso, pues bueno, para ver cómo es esto. No, para nada. Nosotros tenemos muy claro que el objetivo es la mejora diaria, el objetivo es la ambición, el objetivo es el crecimiento y si dentro de este tipo de objetivos diario somos capaces de meternos en la dinámica de la competición, creo que vamos a ser un rival peligroso. El debut será el próximo día 21 en el Polideportivo Municipal del Plantillo ante el Vestas Alarco Ciudad Real. Hasta aquí no solo Fútbol 360 por esta semana, esperemos que hayan disfrutado de la agenda deportiva que les ofrece Burgos y Provincia para este fin de semana y recuerden lo que les decimos siempre, distancia de seguridad, higiene de manos, mascarilla y sobre todo responsabilidad social porque entre todos conseguiremos dejar atrás la pandemia de COVID-19. Nosotros volvemos la semana que viene, sean muy felices.